¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss María y nos volvemos a encontrar. Ahora sí, el día de hoy vamos a empezar con nuestro curso de matemática y vamos a conocer una nueva forma geométrica, chicos. Así que, antes de iniciar, vamos a lavarnos las manitos. ¡Muy bien! Buscamos el lugar más cómodo en casita y prestamos mucha atención. Ahora sí, vamos a empezar saludándonos. Recuerden que nos saludamos junto a Papito, Mamita y a todas las personas que están en la casita. ¿Ok? Así que vamos a saludarnos. Gracias. Ya que nos hemos saludado, vamos a empezar. Ahora sí, chicos, el día de hoy vamos a aprender una nueva figura geométrica. Ya hemos conocido a nuestro amigo el círculo. El día de hoy vamos a conocer a nuestro amigo el cuadrado. Nuestro amigo el cuadrado se caracteriza por tener cuatro lados iguales. Uno, dos, tres y cuatro lados iguales. Nuestro amigo el cuadrado, el día de hoy nos va a contar una muy bonita historia. Para eso vamos a estar muy atentos y lo vamos a escuchar, ¿ok? Muy bien. Hubo un día donde nuestro amigo el cuadrado estaba durmiendo. Entonces, de pronto, suena el despertador. Y nuestro amigo el cuadrado se despertó y le dice, ¡Buenos días, despertador! ¡Qué hermoso día el día de hoy! ¡Pero mira, tú eres un cuadrado igual que yo! ¡Qué bonitos que somos! Ahora me voy a ir a tomar mi desayuno. ¡Hasta luego, despertador! Y se fue a la sala a tomar su desayuno. Cuando llegó, vio que había un vaso delicioso de leche y una muy rica galleta. Y cuando se la iba a comer, le dijo, ¡Buenos días, galleta! ¿Cómo estás? ¡Mira, eres un cuadrado igual que yo! Y el cuadrado, muy feliz, se lo comió. De pronto, cuando terminó de desayunar, el cuadrado se fue a lavar los dientes. Entonces, cuando llegó al baño, se miró en el espejo y le dijo, ¡Buenos días, espejo! ¿Cómo estás? ¡Pero mira qué hermoso! ¡Tú también eres un cuadrado igual que yo! Y el espejo le dijo, ¡Buenos días, cuadrado! ¡Exacto! Los dos somos cuadrados y tenemos cuatro lados iguales. Entonces, después de lavarse los dientes, el cuadrado decidió ir a la ventana. Y cuando se acercó a la ventana, ¡Escuchó! ¡Escuchó lluvia! Y cuando vio por la ventana, estaba lloviendo, chicos. Él quería salir a jugar. Pero se puso a observar la ventana y le dijo, ¡Buenos días, ventana! ¡Pero qué hermosa! ¡Eres igual de cuadrada que yo! Y la ventana le dijo, ¡Buenos días, cuadrado! ¡Sí! Tenemos cuatro lados iguales. ¡Somos cuadrados! Entonces, el cuadrado decidió ir a ver televisión porque como estaba lloviendo, no podía salir. Y se acercó a la sala y vio al televisor y le dijo, ¡Buenos días, televisor! ¡Pero qué hermoso! ¡Eres un cuadrado igual que yo! Y el cuadrado le dijo, ¡Buenos días, cuadrado! ¡Sí! ¡Somos iguales! ¡Los dos somos un cuadrado! Entonces, cuando el cuadrado estaba viendo la televisión, se dio cuenta que sobre su mesa había un regalo. ¡Un regalo muy grande y muy hermoso! Entonces, el cuadrado fue corriendo a su mesa y cuando lo vio, le dijo, ¡Hola, regalo! ¿Cómo estás? ¡Pero qué hermoso! ¡Tú también eres un cuadrado igual que yo! Y el cuadrado le respondió, ¡Hola, cuadrado! ¡Sí! ¡Los dos somos cuadrados! Necesito que me abras porque hay un regalo muy especial dentro mío. Entonces, el cuadrado decidió abrir el regalo y cuando lo vio, se dio cuenta que era un cuadro de él. Era una foto enmarcada y se dio cuenta que también era un cuadrado y se emocionó mucho y fue corriendo a su cuarto, lo pegó sobre su cama para todos los días al levantarse poder ver que es un hermoso cuadrado. Entonces, mi amigo cuadrado estuvo muy feliz y contento ese día. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado. Chicos, ¿les gustó el cuento del cuadrado? Sí, ¿verdad? Estuvo muy bonito. ¿Recuerdan cuáles son las características principales de nuestro cuadrado? ¡Exacto! Tienen cuatro lados iguales. Es un cuadrado. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¿Verdad, chicos? Ahora sí, les cuento. Tengo algo especial. Pimpola me contó que el día de hoy ha preparado algo muy especial para todos ustedes. Entonces, ¿qué les parece si la vamos a ver? ¿Sí? ¡Muy bien, chicos! Vamos a ver qué travesura nos ha traído hoy día Pimpola. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Soy su amiga Pimpola y el día de hoy les he preparado unas galletas deliciosas. Estas galletas son muy ricas. Miren, chicos. ¡Ahí están! ¡Qué ricas! Su Miss María me contó que el día de hoy está aprendiendo la forma del cuadrado. Entonces decidí hacer galletas de todas las formas. Entonces, yo como no conozco muy bien cuáles son los cuadrados, quiero que ustedes me ayuden, ¿ok? Me dijo que tiene cuatro lados, que tiene cuatro esquinas. Entonces, me van a ayudar a seleccionar cuál de estas galletas son cuadradas. Y las vamos a poner aquí en el platito. Ahora sí. Voy a enseñarles la primera galleta. Chicos, ¿esta galleta será un cuadrado? No, ¿verdad? No tiene cuatro lados. ¿Qué forma es esta galleta, chicos? Es un... Círculo. Muy bien. Lo vamos a poner acá. Ahora, chicos, ¿esta galleta será un cuadrado? Sí, ¿verdad? Porque tiene uno, dos, tres y cuatro lados. Muy bien. Eh, va por aquí. ¿La de aquí qué cosa es? Un... Círculo. Por aquí. Tengo otra acá. ¿Qué forma tiene esta, chicos? Dos, un... Cuadrado. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro lados. Y así voy a ir escogiendo todas mis galletitas. Vamos a ver. Esta tiene forma de... Cuadrado. Esta de aquí tiene forma de... Cuadrado. Esta tiene forma de... Círculo. Esta tiene forma de... Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Miren, otro cuadrado tengo por acá. Esta de aquí tiene una... No, no tiene lados. Es un... Círculo. Por acá. Miren, otra. ¿Qué cosa es? Son... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Es un cuadrado! Por aquí. Acá tengo otra. Miren. ¿Qué cosa es? Son... Cuadrado. Muy bien. Y esta de acá. ¿Qué forma tiene? ¡Ay, cierto! Un círculo. Vamos a ponerla por acá. Y esta de aquí. Otro círculo. Y tengo dos últimas aquí. Tienen forma de... Cuadrado. Muy bien. Ahora sí. Tengo todas mis galletas en forma de cuadrado en este platito. Y tengo todas mis galletas en forma de círculo de este platito. Ahora sí las voy a probar porque deben estar muy ricas. Mmm. Están muy ricas, chicos. Ahora sí. Vamos con la misma María para que nos siga explicando todo sobre el cuadrado. ¡Chau, chicos! Eso fue todo conmigo. ¡Chau! ¡Listo! Muchas gracias, Pimpola. ¡Qué bonito! ¿Les gustó, chicos? Preparó galletas, ¿verdad? Hizo galletas en forma de círculo y en forma de cuadrado. Muy bien. Gracias, Pimpola. Ahora sí, recuerdan que cuando hicimos la clase del círculo, hicimos una dinámica muy bonita. Fuimos a buscar en casita qué objetos o cosas tienen forma de círculo, ¿verdad? El día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero con el cuadrado. Recuerden que nuestro amigo cuadrado tiene una característica muy importante. Tiene cuatro lados iguales. Así que vamos a ir por casita a buscar cuáles son los objetos que tienen forma de cuadrado. Yo ya tengo aquí conmigo mis objetos que encontré en casita. Ahora les toca a ustedes, ¿ok? Vamos a ponerle pausa un ratito al video y nos vamos corriendo a buscar qué objetos en casita tienen forma de cuadrado. ¡Vamos, chicos! ¡Listo, chicos! Regresaron. Ahora sí. ¿Encontraron varias cosas cuadradas en su casita? Sí, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar cuáles son los objetos que yo he encontrado. Primero, encontré un CD. Miren, la cajita de un CD. Encontré la caja de un CD. ¿Esa caja qué forma tiene? Forma de cuadrado. ¿Y por qué, chicos? Porque tiene cuatro lados iguales. Muy bien. También me puse a buscar y encontré un plato. Miren, chicos, este plato. Este plato tiene forma de cuadrado, ¿verdad? Porque tiene uno, dos, tres, cuatro lados iguales. También, chicos, encontré un molde de un queque. Miren, este es un molde de un queque. Para hacer un queque, qué rico, ¿verdad? Este molde tiene forma de cuadrado. Miren, tiene uno, dos, tres y cuatro lados iguales. Muy bien. Ahora sí, hemos conocido más sobre nuestro amigo el cuadrado. Sabemos casi todo, chicos. Ahora sí, vamos a hacer junto con ayuda de papito o mamita nuestras hojitas de aplicación. ¿Ok? Ahora sí, chicos, eso fue todo por hoy conmigo. Les mando un beso grande y un abrazo y nos vemos mañana. ¿Ok? ¡Chau, chicos! ¡Cuídense! 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 Gracias por ver el video